¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Exit! Este no era el camino. Era este. Allá. Mira este. Bueno, este tiene 24. ¡Holines, tío! Esto he tenido bastantes. Bien. Me quedan menos aquí. Pam, pam. Pum. Otro menos. Vale. Bien. Me gusta. Tó, 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 tó. ¡Cruise your face! ¡Uy! Vale, listo. Diez más y lo tenemos en este primer puzzle de la jornada. Menos mal que la memoria funciona. Una. Una. Entonces, ¿qué es esto? Sí. Dos más y lo tenemos. Uno. Y ya tenemos el primero. Espero que sea bastante eficaz. Vale, dieciocho para este. Dos más y lo tienes. Me da aquí. Doce. Tanto. Tanto va aquí. Bien, quedan 10 puntitos. Esquinado. Por acá. Otro problema. Pero bueno, los vamos a ir contrarrestando todos. Me quedan 3 puntos nada más. Perfecto, otro encaje. Uno más y ya está. ¡Bravísimo! Nets. Hay suerte. Solo 17 puntitos esta vez. Uy, este no es. Vale. Encajalos aquí. Un, dos, tres. ¡Eh! Me lo ha jugado. A mí. Me lo ha jugado. A mí. Me lo ha jugado a mí. Me lo ha jugado así. Ocho. Rayos. Entonces, este. Entonces, este. Me lo ha jugado. Muy bien. Da igual. Sabéis que hay que encajar todas las piezas que hagan falta para que gane todo. ¿Quieres cerrar? Vamos. Otro menos. Queda poco. ¡Otro! Llevan 3. En este ratito que llevamos ya van 3. subimos la apuesta vale, perfecto esto está encapado totalmente capa tras capa tras capa tras capa tras capa de de desesperación en algunos casos ¡ay! eh, tú no eres ahí este era el otro vale, no pasa nada uy, sí que pasa pero hemos restado a dos de nuevo parece una rupia de selva perfecto, seguimos este no sabéis que busco que me dé tiempo el máximo número de niveles en cincuenta en cincuenta minutos venga, que quedo en diez bien bien, esquinadamente ya lo tenemos quedan cuatro tres uno ya rellena los últimos huecos y ya tenemos una flecha lista ¿no? ¿no? yo si como lo que 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 ¡sumbres! Me vea de la vida Bop, bop, beep, bop, beep Show me a little respect Uy, el clorito Oh, los restadores No me restes Te he dicho que no me restes No me restes Sefini Ya he ganado de pausas Play Nets Bien Acelérame Uy, este año No Otra vez no Cuatro No comentar más para Dios Los pequeños estos no son fáciles tampoco Vosotros sabéis la que cuesta hacer uno de estos Bastante Menos mal que en esta ocasión son 17 Me gustaría Encontrar la solución en la vida Y mira, acabaste Que eres un desgraciado Y no pides respeto No te lo mereces En estas ocasiones Vale, perfecto Este round No robes mis casillas Por supuesto Por supuesto Venga Seis más Y estaremos con otro puzzle menos Muy bien Solo uno Para terminar esta curva Esto está curvado Vamos a ver ¡Oh! Casi Venga, seis más y está Ya solo tienen tres ¡Uy, dos! ¡Oh, yeah! Vamos a ver esta A ver cuál era la siguiente curva que podía tomar Esta no Esta Esta ¡Oh, yeah! Otra menos ¡Oh, yeah! ¡Ah, perfecto! Oh, no. No me retires estas. Me quedan siete. Te va a la marcha, ¿no? Retirarme unas bonitas. ¡Uy, uno! Y me lo como ya. ¡Bien! 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 Ahora es buena. ¿Vosotros saben lo que es acelerar esto? Es una complicación Venga Algún día entenderéis por qué Solo voy a traer La parte gratis del juego Ah, que queda un punto aquí Que se había borrado Pues nada, lo ponemos y punto Curvita lista Teóricamente no Eh, yo no cliqué ahí Cliqué en el otro Así que no toques Dicho no toques Tres narices Que me enfa... Soy muy enfadadizo y lo sabes A ver si consigo te Torzar más de este juego Y vamos avanzando en él Porque... Porque tengo que sufrir estas cositas Ya tenemos uno listo de estos Vamos... Tu, 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 tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que a mí no, no vale. Tampoco. Perdón. Ya estos son grandes. No, este es pequeño, ¿vale? Vamos a hacer este. ¡Eh, no! ¡Oh! 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 Todo lo que haces lo haces pensando solo en ti, ¿de verdad? Parece mentira. ¡Oh! 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 Podemos meter uno con calzador todavía Aunque sea Vale, todos los pequeños de Terrarum han sido superados Desafortunadamente Así que vamos a probar a ver si aquí en Tantendrum hay algo Después del descanso empezaremos con los de Terrarum grandes A ver si Eliminando los de Terrarum grandes eliminamos otra Otra gran parte del juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro más Uno ¡Listo Calisto! Oh yeah, Mr. Krabs ¿Vean a probar el siguiente de Tantendrum? Sí, seguiremos con Tantendrum después Nos vemos Después del descanso Creo que no va a haber más remedio, lo sabéis, ¿no? Hay que ir a por los niveles grandes Es que no me apetece Ir dejando las cosas así Aunque tarde Hagamos menos Puede que para el siguiente vídeo me arrepienta, pero A veces es mejor así ¿Se soltolia? ¿Se hasta el descanso as we gozzi? Eseo que date Durante ¿A dónde ir a ti? OZ puesto Sea 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 ¿Qué veremos cuánto tardo? Si tardo demasiado Pasaremos al siguiente paso Entonces, aquí Veinticuatro Quedarían No sabéis lo que aburre esto Y pica jay Triple X Entonces, aquí ¿Por qué tengo que hacer estos líos? Siempre No, quedan 17 ¿Qué es el siguiente? Mata Mata Aguamos No me hagas esto 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 ¿Tú solo te conformas cuando lo pruebas? Los problemas crecen, ¿verdad? Mala suerte, te voy a decir. Pero aquí, ¿eh? Me da la sensación de que no. Tenemos niveles más cómodos aquí. Sí que no es justo, pero... ¿Entendedme? Es mejor superar en un vídeo 20 niveles cortos que superar solo 6 largos. Es una forma de hablar, ¿vale? Vamos, vamos. Esto va mejor. No me retrocedas. He dicho no me retrocedas. No me retrocedas. ¿Qué pasa? ¿Ves? Esto se resuelve más tranquilo Next ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 estoy dando a todo gas por suerte voy muy rápido y muy furioso lo sabéis no esto es velocidad y y mucha furia voy a diésel eso sí si no me cambian al final el coche punterla que retrocede que da igual que sea pequeño o grande el puzzle si retrocede suele ser doloroso siguiente siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya lo dije antes, cuando estaba dispuesto a hacerlo. A la larga no podremos esquivarlos. Tendremos que hacerlos. Y va a ser lo peorcito que pueda ocurrirnos. Va a ser el cachín personalizado. ¿Ocho? ¿Tú entonces vas aquí? Y como aquí no hay nada... Perfecto. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Es 12 minutitos. Vale, vamos a comprobar aquí. 35. 35. 35. Aquí abajo podría dar mejores cosas. No sabéis el fastidio que es este nivel. Tengo estos niveles a veces cuando te alargan las cosas. Ah, gracias por la pista. Aquí arriba... Sí. Tres... Tres... ¡Nat mehrere. Men se refleja que es una rática. Tres... Y... Tres... 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 ¿Otro? ¡Ole! ¡Otro! ¡Mien! No veáis lo desencajado que está esto. ¡No le di! ¡Vale, vale, vale! ¡Mmm! Por ahora parece que va bien. El problema es que no tengo ni idea de cómo estoy sacando esto tan rápido sin que me dé... el pensamiento de que esto es destructivo. ¡Viva la otra! ¡Viva la otra! Y conste que hago esto por si puede haber un camino más rápido a la victoria después. Quizás. Quizás... Quizás... forest. Grandioso Todavía tenemos 8 minutos de programa Y vamos muy bien A ver aquí 40 Por aquí 32 Aquí 35 pero tendría Que mirar Para el siguiente programa Por donde ataco Porque Por ahora esto no No es óptimo Por suerte hay que recordar una buena cosa De esto Es que el orden de los factores en este juego No altera el producto De hecho Te da libertad para hacer esto En el orden que quieras Si en El tiempo de este programa Podemos sumar algunos más Al menos Ya con esto Ya tendríamos otro buen Camino listo Lo Obviamente No No voy a ir mucho más acelerado Porque Hemos hecho mucho En En solo un programa Así que técnicamente Ahora me lo tomé un poco más con calma Ya sabéis además que estoy llevando Unos cuantos gameplays al mismo tiempo Mientras estoy aquí En línea Ya quedan seis Bien Bien Ahora son cinco Si tanto te gusta Si no te importa mucho ¿Por qué no dejas de hacerme Tox? Vamos a ver ¿De qué forma puedo destruir? Vale Vale Un punto Y ya son cero Negativizado Otro nivel Quedarían cinco minutos Para acabar Vamos a ver este Treinta y siete Nada A que me va a dar problemas esto Bueno Tragentium Ya tengo un nivel más Vamos a probar Vía Torem A ver si tiene algún nivel Más facilito Vía Torem Vamos a probar Vía Torem Y me había equivocado He hecho mal los cálculos Se veía que la mezcla habitualmente No son muy buenas Que digamos Perfecto Aunque parezca mentira Vamos a conectar unos poquitos más Otro doble Ahí Uy Guajau 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 si voy a meter otro nivel ahora si puedo, lo voy a obtener que meter con un calzador me quedan 7 me quedan 7 puntos 6 puntos 5 puntos impone puntos no se puntúa queda tiempo habrá uno más y va a ser este si es que mala idea eso nada a lo mejor podemos acabar este y que salgan las cosas medio decentes pues no 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 ¡Gracias! 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 Voy a tener que revisar muchas cosas a partir de ahora para avanzar. Con tan poco... Tan poco... Pequeño ya es más complicado. ... En tres en con precise— ¡Pap pap pap! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¿Nos hemos pasado de tiempo? ¡Pues claro! Pero por lo menos ya tenemos algunos niveles más listos. ¡Uuuu! ¡Esto no va bien! Bueno, este... Treinta, bueno... El siguiente será ese. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Exid. ¡Uf! Ya se me acaban los niveles pequeños. Por lo menos vamos a seguir con Viator M en el siguiente episodio. ¡Chao!